Doctor Mauricio Rodríguez, vocero COVID del UNAM, bienvenido, buenos días, doctor. Hola Luis Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Qué bonito lo que estabas ahí comentando. Sí, verdad, está muy bonito. Qué necesario, sobre todo en esta sociedad tan machista, tan... que qué importante es darle su lugar al niño, al varón, al papá, y que toda la familia se reestructure, está muy padre. El momento exacto de expresar, de jugar, de compartir, pues por eso es que es el fondo de la sociedad, lo que vemos allá afuera es esa, la ausencia de la familia, la ausencia de amor en el hogar, la separación, todo eso lleva a una... también a una parte de la sociedad disfuncional y por eso debemos de sensibilizarnos más en estos temas. Doctor, pero digo, es un tema muy amplio, me apasiona, pero te he citado para tu especialidad también, que es... Así es. Que está muy vinculada, ¿eh? No, digo, si no nos vamos en el segmento, créeme, porque me da gusto que te gusten estos temas también. ¿Qué pasa con el COVID? Estamos ya frente a una tercera ola. En la Ciudad de México está igual, aquí en Sonora, las advertencias. Bueno, estamos en un momento importante porque hay cuatro estados que han tenido un incremento sostenido de la epidemia desde hace varias semanas, ¿no? De hecho, desde marzo se estaba advirtiendo que Quintana Roo, Yucatán, ¿no? Básicamente Quintana Roo y Baja California Sur. Entonces, ahorita eso, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Baja California Sur sí tienen un crecimiento sostenido. Y lo que se encuentra en otros estados, tengo entendido que Sonora y Ciudad de México, me parece que Chihuahua, son cambios en las tendencias y se empiezan a ver indicadores de que pudiera estar aumentando la actividad de la epidemia. Esto es, se están encontrando más pruebas positivas, se están encontrando más casos ambulatorios, están empezando a llegar en algunos hospitales más casos. Entonces, estamos muy a tiempo de volver a frenarlo y de no confiarnos y de seguirnos cuidando, ¿no? ¿Qué tono todo esto? ¿Las elecciones sería? Pues las, mira, yo diría más los cierres de campaña, las campañas, los cierres de campaña, las elecciones, fueron como cosas que fueron contribuyendo poco a poco. Y luego las reaperturas, que también fueron ocurriendo casi de manera simultánea, las reaperturas de aumentar el aforo de algunos comercios, aumentar los horarios, aumentar algunos giros, ¿no?, que se les permitió abrir. Entonces, se van sumando y pues vamos viendo el resultado de todos esos contagios que han ido ocurriendo durante varias semanas, ¿no? Entonces, no podemos atribuirlo a una cosa en particular. Lo que sí es que claramente en Quintana Roo y en Baja California Sur sí está vinculado con el turismo y sí está vinculado también con la actividad que se está llevando a cabo, ¿no? Porque ahí, si la actividad es el turismo, entonces, pues si entra por el turismo y además está ocurriendo todo lo de la industria turística, pues ahí hay riesgos de que se metan las comunidades, ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer entonces, doctor? Bueno, lo que tenemos que hacer ahorita es frenar los contagios. Otra vez, acuérdense, el que está enfermo empieza a ser contagioso desde tres días antes. Hay que hacerse pruebas rápido, inmediatamente. Los que tengan síntomas, pruebas rápidas. Los que no tengan síntomas, pruebas de PCR. Hay que quedarse en casa diez días, ¿no? Si hay un caso confirmado o si hay una cadena de contagios. Hay que evitar complicaciones, evitar automedicarse y respetar los lineamientos de las actividades que se están haciendo. Porque también eso hemos visto que el relajar las medidas aumenta los riesgos de contagio, ¿no? Ustedes ya lo vieron ahí. Primero empieza Hermosillo y luego pum, prende, ¿no? Y se fueron de verde a amarillo rapidísimo ustedes, ¿no? Porque es muy sensible. Los semáforos tienen una utilidad muy buena. Y es que nos permite ir viendo cambios tempranos. Aunque tampoco perdamos de vista, ¿eh? Los semáforos van viendo la información de hace dos semanas. Entonces, si ahorita ya cambia el semáforo a naranja o si cambia a amarillo, pues es porque ya llevamos dos semanas con esa tendencia. Entonces, hay que tomarlo con muchísima responsabilidad. Y mucha gente se ha de preguntar y nos preguntamos, pues, ¿cuándo va a bajar esto, doctor? ¿Nos vamos a llevar así, entonces, con tres semáforos, la vida, el año? Sí, el año sí, el año sí vamos a estar en lo que avanza la vacunación lo más que se pueda. Y además ya estamos viendo que en algunas condiciones, no importa que estés vacunado, las variantes virales se van metiendo y no nos cuidamos. Ya vieron en el Reino Unido, avanzaron muy rápido la vacunación, también relajaron las medidas y se están metiendo ahí la variante Delta. En otros países está pasando lo mismo. En los Estados Unidos va a pasar algo muy importante y es que todos los condados que están vacunando poco, que incluso en algunos la gente está hasta en contra de las vacunas, ahí va a seguir habiendo epidemia. Y varios de esos están en la frontera con México, ¿no? En la colindancia con México. Entonces ahí hay que tener cuidado, hay que, pues, nosotros sí vacunar lo más que podamos. Y, mira, basta con que tengamos cubrebocas, higiene de manos, sana distancia, lugares ventilados, no convivir con enfermos. Ahí está la clave, Luis Alberto. O sea, tampoco es de que nos tenemos que quedar en la cueva hasta que llegue otro meteorito. No, 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 no. Podemos salir, pero respetando. O sea, donde se ve que se rompe eso, pues ahí es donde se mete. O sea, la fiesta, la reunión, el viaje, estar sin cuidado, juntar a mucha gente, el concierto, el rodeo, la carrera, los deportes con asistencia masiva. O sea, por ahí se va a ir metiendo. Entonces, pues también ahí hay que ponerle la, hay que cerrarle la puerta al virus. ¿Y para quien quiere vacacionar entonces que no vacacione o cómo? Pues depende, que si vean bien exactamente a dónde van a ir, ¿eh? Si van a ir a los lugares que están más afectados, no vayan. O sea, en serio, no pueden ir ahorita. Digo, sí pueden, pero no es correcto. O sea, ahorita ir a La Paz o a Los Cabos o a Cancún, a toda la Riviera Maya, el riesgo es muy alto. El riesgo de mover la epidemia de un lugar a otro es muy alto. ¿Todas las playas están ahorita altas? Las playas, pues los destinos turísticos, ¿no? Los, esos, o sea, por ejemplo, Acapulco no le ha pasado, ¿no? Este, y Jalisco, el problema de Jalisco es que ahí se diluye un poco entre Jalisco y Nayarit, lo de, lo de, lo de Puerto Vallarta, ¿no? Y la Riviera Nayarit, porque están entre los dos estados. Doctor, se me atraviesa, corte, vuelvo contigo. Si me permites, por favor, estoy con el doctor Mauricio Rodríguez, vocero COVID de la UNAM. Siete de la mañana con tres minutos, volvemos con más información para quien se va conectando, quien va llegando por todas partes, presencia del Proyecto Puente. Estoy hablando con el doctor Mauricio Rodríguez, vocero COVID de la UNAM, para culminar ya la entrevista, porque me advierte que al menos este año nos las vamos a llevar entre semáforos, entre el amarillo, el verde, el naranja, el rojo. Ahorita estamos en naranja, en el hermosillo, y están recomendando los aforos reducidos. Ya hay recomendación directa a las autoridades, ya las restricciones. Ahorita me voy con el mensaje que está dando el Secretario de Salud. Y entonces, para concluir, doctor, ¿cuál sería el mensaje que tendríamos que hacer? Porque me decías, vacacionar, sí, pero no a los lugares riesgosos de COVID, como el Quintana Roo, la Ribera Maya, estás diciendo, Nayarit, Jalisco. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Porque sí, la gente a lo mejor, imagínate, se tiende también a agotar por lo que hemos vivido. De repente ya veníamos, pues, entonces que dejen todo, o lo dejan amarillo o naranja todo el año, porque estamos entre una semana, así entra, ¿no? Como que también se confunde los ciudadanos, doctor. Luis Alberto, dos cosas. Lo primero es, fíjense cómo está la epidemia en el lugar al que van a ir, o al que quieren ir. Y en función de eso, quizá pueden trazar su... Y también, ¿qué tipo de actividades van a realizar? No es lo mismo que vayan a ir a una casa a descansar o a un hotel nada más a descansar y estar en un solo sitio, a que vayan a estar yendo a un restaurante, a otro restaurante, a un centro nocturno, a una fiesta, a una cosa masiva, ¿no? No es lo mismo, hay riesgos diferentes. Y lo otro que hay que pensar y hay que enfocarnos todos, ahora sí que con mucho compromiso, es que necesitamos lograr una condición en la que las escuelas puedan regresar de forma segura lo antes posible, idealmente para el siguiente ciclo escolar es en agosto. Entonces, sí necesitamos todos hacer un esfuerzo para que eso pueda ocurrir, porque ya abrieron casinos, ya abrieron gimnasios, ya abrieron centros de diversiones, pero no pueden abrir las escuelas. Y el impacto por tener las escuelas cerradas ya ha sido muy alto. Entonces, necesitamos hacer un esfuerzo para que controlemos la transmisión del virus y que podamos pensar en que las escuelas regresen a algo presencial en agosto, porque esa debería ser ahorita nuestra prioridad. Las escuelas parece que es lo primero en cerrar y lo último en abrir. Yo estoy de acuerdo contigo, pero a ver, también lo que me mueve es que, bueno, van a regresar las escuelas y van a decir, no, pues es que no debieron regresar las escuelas y por eso nos fuimos al rojo. No, pero ya lo ya vimos. No debieron de haber abierto los restaurantes tanto. No debieron de haber reabierto los bares. No debieron de haber reabierto los estadios. No debieron de haber reabierto varias cosas. Ni los mítines políticos. Ni los mítines políticos, ni los cierres de campaña. O sea, como que para las escuelas sí le queremos poner muchísimo cuidado y muchísima precaución, pero para el resto de las actividades de la sociedad no. Entonces, ahí sí necesitamos que nos concentremos todos para que puedan regresar las escuelas. Es que en la cadena, en la escala, esa todo importa, doctor. Yo estoy de acuerdo, pero tenemos las escuelas, la educación. Y sí, es cierto, qué irónico, ¿no? Que una sociedad, ahí fueron a aplaudirle los candidatos a todos a los mítines, pero también la gente vive del trabajo y todas esas actividades que me nombraste son trabajo. Es decir, ¿sí me explico? Híjuela, es tan delicado que el debate... Aquí los eventos se cerraron y también la industria de los eventos... En fin, digo, va, qué difícil. Las escuelas se abrieron con mucho cuidado, Luis Alberto. Abrieron con protocolos, abrieron con trazabilidad. O sea, ¿por qué sí pudieron hacerlo las escuelas y por qué no pueden hacerlo los otros? Ah, no, eso estoy de acuerdo, claro, claro. Esa es la parte, como que sí hay una parte que se le está exigiendo muchísimo a las reaperturas de las escuelas y que sí lo lograron algunas, pero a todo lo demás no. O sea, ves los restaurantes, ves la fiesta, ves el transporte público, como que ahí hay que cambiar nuestra prioridad, ¿no? Vamos a pensar en que necesitamos que las escuelas regresen, es el futuro del país. O sea, es el futuro. Los niños ahorita están en un momento decisivo, muchas familias, de ver si regresan o no a reinscribirse para el siguiente ciclo. Imagínate lo que va a pasar con la educación del país, ¿no? Entonces sí estamos en un momento y estamos a buen tiempo de que avance la vacunación y de que no bajemos la guardia. Totalmente, sí, pero estoy de acuerdo con usted con lo que dice, no lo estoy contradiciendo, pero también imagínate lo que va a pasar con el empleo, en fin, por donde quiera que lo veas. Yo creo que me quedo con eso. Complejísimo. Como lo que dices, mejor, el cubrebocas, el higiene de manos, la sana distancia y seguirnos cuidando, ¿no? Exactamente, con eso. Gracias, doctor, como siempre. Buenos días. Un abrazo, Luis Alberto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, es quien cumple años hoy, el auditorio del Anteat.